A tantas economías que dependían de la economía de los Estados Unidos. Y Japón, incluso Japón, tuvo que hacer un reajuste de sus relaciones comerciales con los Estados Unidos. De hecho, estamos en un tiempo muy, muy, muy interesante. Los que de entre nosotros puedan llegar al siglo XXI. Pero hay muchas buenas cosas sucediendo en el planeta. Hay muchos iniciados. Que están trabajando en oficinas políticas muy altas, en cargos políticos muy altos. Y hay muchos iniciados. Que trabajan en el campo económico. Y son las personas que importan. Porque son los que nos traen el nuevo entendimiento de unidad. Y los que no se unan a esta unidad. Se van a encontrar en el sitio de atrás. Suponeros que la unidad que Europa está intentando consolidar. Suponeros que alguna nación no se une a ello. Entonces se le dejará afuera. Y tendrá que afrontar su propia crisis. Porque la sabiduría nos dice que nos unamos. Y todos los que están tomando decisiones tales en los puestos claves. Muchos de ellos están conectados con la jerarquía. Algunas de las afirmaciones de los líderes políticos importantes. Podemos descubrir ciertas afirmaciones ocultas. Sabemos las afirmaciones que se derivan de los libros de Belli. O los libros del Oriente. Es la clave por la que podemos identificar algunos de estos iniciados. Ellos son los que trabajaron. Para evitar la Tercera Guerra Mundial. Y la crisis está casi superada. Estamos solamente al final de ello. Y existe solo la posibilidad de la unidad en este planeta. O la posibilidad de destrucción que era tan eminente en el 81. Entonces esa posibilidad se ha ido completamente ahora. Y la humanidad está preparándose para el próximo paso. Para entender el aire y el espacio. Y para expandir su consciencia más allá del cuerpo físico. Entonces metámonos en este trabajo. Y nos expandamos más allá del cuerpo. Una pausa y después meditación. Bueno, que nos presentemos. Lo que hace por la mañana tan pronto. Bueno, me llamo Jesús. Ah, levantarse. Me llamo Jesús. Soy un natural de Talagra de la Reina. Hace diez años que vivo en Suiza. En Zurich. Con Tiziana, mi mujer. Mi formación básica son las lenguas. Filología, germánica y románica. Y bueno, hace cosa de tres años, tres años y medio. Fuimos a India y conocimos a Kumar y a la gente que allí trabaja. A partir de ahí conocimos un poco el mundo este de la escuela arcana y de los diversos grupos que se ocupan de servir a la gente con inteligencia y amor. Y eso es todo lo que podría decir. ¿Esto es lo que tú visteis cuando tú visteis en la India? Es muy difícil de decir. Como... No, yo no podría explicar, no podría hablar de eso. ¿Visteis en la ciudad donde vivías? Sí, fuimos a verle a él. Ah, eso fuisteis. No sabíamos bien dónde íbamos. Habíamos oído una compañera de Tiziana. Sabía que había alguien en India que sabía de estas cosas. Que se llamaba Krishnamacharya. Pero no sabía nada más. Entonces, primero fueron Tiziana y ella a verles sitio y parece que les gustó. Cuando vinieron a mí, yo les dije a mí... A mí esas cosas de yoga no me interesan nada. Yo voy a hacer vacaciones tranquilamente, a tomar el sol y eso. Tú haces tu yoga. Quería hacer Hatha Yoga, ¿no? Yoga físico. Yo no tengo nada en contra, pero no necesito nada en este momento. Vale, y así fuimos. Y... Y lo encontramos a él. Sí, a Kumar. No, Krishnamacharya hacía un año que se había muerto. Y es todo producto de una amistad. Con él, con su familia, con sus hijos. Y entonces, desde entonces, solemos ir a India una vez al año. Un mes, un mes y medio, según el trabajo nos permite. Entonces, ¿qué cambiaste, no? ¿Tus vacaciones cambiaron? Mis vacaciones... Mis vacaciones cambian, según las necesidades. Tengo un trabajo muy flexible ahora. Trabajo de... Cuando estuviste en India, cuando estuviste en India le conociste... ¿Qué te ha gustado el yoga? ¿Tu mentalidad de...? Pues, no sé, el yoga, no sé, todavía no sé lo que es yoga. He sentido... Naturalmente una... ¿Sentiste otro motivo, otra motivación? No, sentí una confirmación de cosas que ya tenía dentro, de cosas que a veces no me aclaraba bien, o de cosas que me gustaba decírselas a alguien. Y eso es lo que encontré, digamos... Valió la pena. Por supuesto. Por supuesto. Soy de la parte suiza, donde se habla italiano, y ahora vivimos en la parte alemana. Soy azafata del aire, vivimos cerca del aeropuerto, por eso, desde 12 años. En el 85 fuimos a India, y encontramos a Kumar, y hicimos muchos viajes con él. Nos introdució al esoterismo, a Blavatsky, a Beli, que no teníamos ninguna idea de todo eso. Cuando él, por la mañana, nos da clase, después de la meditación, y después desayunamos juntos, y después él se va por su trabajo a la oficina, es un hombre de negocios muy, muy ocupado, entonces no lo vemos casi todo el día. Y yo así encontré unos cassettes del máster, de sus seminarios que dio en Europa, y empecé a escucharlos así, me encantaba lo que decía, y empecé a transcribir los cassettes para una lección de él, que hablaba sobre ritual y ritmo. Y empecé a transcribirlo porque pensaba que no había cassettes, que era la única cassette que existía, que estaba en India, entonces la transcribí. Y después me dijeron, no, mira, hay ya alguien que ha transcrito cassettes, y entonces cuando volví a Europa, me informé quién había transcrito esos, cuántos seminarios había ya transcrito, y así, y me enteré que había 25, entonces empecé a preguntar a la gente si me lo podía dar, y a fotocopiarlo, y ahora hemos formado una cassetoteca con 500 cassettes del máster, y las damos a la gente que está interesada. Hemos hecho dos copias, una que siempre tenemos allí, 500, y otros 500 que distribuimos a la gente que quiera escucharlos. Dentro de 15 días los pueden escuchar y hacer copias ellos, y después devolverlo. Y lo que queremos hacer es, con el tiempo, transcribir todos esos 500 cassettes. Y para mí es un trabajo, bueno, por toda la vida, ¡qué mamo! Hasta ahora han sido transcrito solo 25 de todos esos seminarios y conferencias. ¿En inglés? En inglés, hay traducción en italiano y en alemán de pocas. Hay gente nueva que llegó ayer, pregunta si se quieren presentar. A estas horas de la mañana. Bueno, me llamo Carmen Jiménez, estudié medicina, hace 4 o 5 años y acabé. Actualmente soy médico homeópata. Antes de ser médico homeópata, bueno, estuve 4 años trabajando en un psiquiátrico, haciendo psiquiatría. Estuve en India 4 meses, eso fue al acabar medicina, que estuve trabajando en una leprosería y en un hospital rural, en la zona de Bihar y Azangar. 4 meses, entonces al volver fue cuando ya definí, bueno, al volver fue cuando entonces hice la especialidad de psiquiatría y luego ya, bueno, me interesó mucho más la homeopatía, ¿no? Entonces actualmente soy médico homeópata. ¿Qué es lo que se llama?